22, 9, 5, 9, 8, hay 100, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 6, 0, 2, deja el marcho el evento, 6, 0, 2, que no hay que no dejarlo, se fue Marcello Vendí, no hay que no, se fue Lundi, gracias también. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, vale arriba, 4, 50, no, 4, 50, 4, 50, 4, 50, 4, 50, 4, 50, deja el marcho el evento, que no hay que no, se fue Marcello Vendí. 158, 158, 158, y ocho, 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 por atrás, ¿qué? 158 señores, de que el marcha lo vendo, que no, que no, dejaron, se fue el marcha lo vendido, gracias, está vendido. 96, 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 97, 97, 97, no, gracias, que no, se fue el marcha lo vendido, gracias, está vendido, hay uno más de ustedes, ocho, ocho, y uno, 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 y hacia 63 dólares, se quedan, después marchó, lo vendo en 63, ha vendido, 505, no, deja el marcho, no demoro, 505, dejaron, se fue, marché, lo vendí, que no, que no, deja, que no, ahí fue, marché, y lo vendí en 505, no, mejor, ya está en la pista, 505, no, se fue, lo vendí, gracias, 5, 80, 5, 80, 5, 80, 5, 80, 5, 80, 5, 80, 5, 80, 5, 80, 5, 80, 5, 80, 5, 80, 5, 80, dejaron, marchó, lo vendo, se fue, marché, lo vendí, gracias, lo vendí, gracias, 28, dejaron, marchó, lo vendo, en 4, 28, pero, ¿qué dice el colo? 4, 28, deja el marcho, lo vendo, que no, se fue, marché, lo vendí, eh, 5, 500, 5, 500, 5, 500, 5, 500, deja, lo vendí, 5, 500, nadie mejora, abajo, no, se fue, marché, lo vendí, 5, 500, se fue, lo vendí, 7, 8, en hoy que no, se fue, marché, lo vendí, 5, 7, 8, el teléfono que dice que no, 5, 7, 8, dejaron, se fue, marché, lo vendí, 28, no, que salimos a cerrar, 4, 9, 8, cerrar, 4, 4... espero, 498, 498, no, 498, dejaron, se fue, marchó y lo vendí, deja el marcho, lo vendí, arriba no, se fue, marchó y lo vendí, 535 se fue, y lo vendí en 535, ha vendido 4, 760, va de 760, 760, ah no, pero así no lo voy a revolver, así no lo voy a revolver, me matan mejor, después mandan mejor, si no, 760, de veras que se fue, lo vendí, 745, que no gracias, dejaron, marchó y lo vendí, 745, dejaron, se van las buenas bancas, en 745 dólares, se fue, marchó y lo vendí, 745, está vendido, 12, 12, 12, 12, 12, 4, 7, 12, 4, 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7, 12, eso que no, gracias, se fue, marchó y lo vendí, 712 dólares, se van para la manga, 2, 6, 10, 6, 10, 6, 10, me quedé loco, le caben, vale, 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 6, 10 dejaron, marchó y lo vendí, arriba no, 6, 10 se fue, marchó y lo vendí, gracias, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 7, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 7, 10, 6, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 690,90,90,90,90,90,90,90. 690 dejaron, se va, lo meto, 690,90. 880, 880 por 380 deja el marco de lo vendo. 380, 380, bueno la marca, uno lo termina en 382 de la pieza. Deja el marco de lo vendo. Gracias, los dos los vamos a ver, gracias. 3, 7, 8, 7, 8, 7, 8. 3, 7, 8, 3, 7, 8, 3, 7, 8, 3, 7, 8. lo van a dejar, lo voy a vender, pero son 38, lo vendí a 180, 380, deja el mar, que lo vengo, 380, una tonelada espectacular, 380, 880, deja el mar, que lo vengo, no hay que loco, puede marchar, lo vendí, 2 y 2, lo vendí, gracias, 380, 32, 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 70, 70, 70, mira, cerrada, 370, pues ahí ya lo vamos a ver, 370, 370, dejado, se fue, 375, 375, 375, que hacemos arriba, 375, dejado, se lo vendo, se fue, parcello, 395 dólares, 42, 45, 45, 45, 445, 445, 445, 445, 545, gracias, se fue, parcello, y lo vendí, 445, 35, 35, 435, dejado, se lo vendo, se fue, se fue, marché, y lo vendí, 435, gracias, los corre, la 11, la 11, marché, y lo vendí, 360, 360, 360, 360, 360, te voy a esperar, 360, y 2, 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 el forzado, el forzado, el forzado, por ejemplo, pero no, no, 352, el amigo de arriba, el ton, se va a quedar, por acá, no, gracias, que fue Archelulu, 352, 92, 22, 92, 352, 22, 42, 322, detto,ètres, 22, que no, me dice, y lo dejo, 322 a 2, uncle lo vendo, 322, 程, creo que no se fue, marché, se fue Marc Jolovendy 3-0-6-0-6-0-6-0-6 3-0-6-0-6 Es que era demasiado, es que era acáнулस 3-0-6 disculpense, se fue Marc Jolovendy ¿Qué es eso, Marc? ¿De 200? ¿Qué no�ne? ¿Qué lo creen? ¿Qué lo creen? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué noe? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.